...es gobernador. Es instrumento de trabajo que es su vehículo va a mejorar, por ende va a mejorar el servicio que se le va a brindar al pueblo y por ende va a mejorar su calidad de vida. De la misma manera vamos a entregar 150 beneficios de mejoramientos de vivienda para los habitantes del municipio Lagunilla, vamos a entregar ese aporte de subsidios familiares a nuestras madres solteras, a quienes vamos a reivindicar el papel de la mujer suliana. Muchas son madres solteras, otras son viudas, existen nuestros estados más madres que padres y a ellas tenemos que brindar la oportunidad de que viva mejor. Iniciamos con este subsidio familiar y posteriormente ya el año que viene empezamos a entregarle, hacerle el adiestramiento y entregarle de la misma manera un crédito para que inicie su negocio y no que tenga ninguna dependencia con nadie, que no depende de ningún gobierno, que solamente dependa de su esfuerzo y su dedicación. Asimismo aportes a nuestros pescadores de Caño Laó, bueno, programas sociales, ayuda para el pueblo que estamos entregando en estos cuatro municipios a la costa oriental del lago, donde van a haber más de 5.000 beneficiados entre los cuatro municipios y en una inversión que va a sobrepasar los 40.000 millones de bolívares que estamos entregando el día de hoy en la costa oriental del lago. Además, quiero felicitar a Ciudad Ojeda, hoy es el día de Santa Lucía, el día de su patrona, mi salud y mi afecto, no solamente a Ciudad Ojeda, sino a Santa Lucía en Maracaibo y a todos aquellos devotos de Santa Lucía, que es la que nos hace ver, que es la que nos hace ver esto, las realidades, que nos hace ver qué es lo que está sucediendo, que nos hace ver lo que nosotros resolvemos, que nos hace ver esa cara de afecto, de cariño, y que nos hace ver desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón, todo lo que nosotros venimos haciendo. Obras son cariño y el cariño es el que nosotros estamos dando a todo el pueblo del Estado Zuliano. ¿Cómo se prepara para las elecciones de este próximo domingo 16? Mira, estamos bien preparados, estamos bien aceitados los testigos, los contactos que tenemos. Mi invitación al pueblo Zuliano para que vaya a cada uno de los centros electorales a votar, a votar desde muy temprano, desde las 4 de la mañana, estar en esos centros electorales, ejercer su voto, pensar que el futuro del Zulia nos lo estamos jugando este domingo, porque nos estamos jugando el futuro de las oportunidades que brindamos a nuestros jóvenes del programa de becas Jesús Enrique Lozada. Que estamos jugando el futuro de la ayuda permanente que venimos dando a nuestros conductores con el programa Rueda Seguro. Que nos estamos jugando el futuro del Zulia con un nuevo modelo de salud que tenemos, que es incluyente y que además es gratuito. Que nos estamos jugando el futuro del Zulia con esa obra tan importante que vamos a realizar a partir del año que viene, que es un hospital de especialidades pediátricas para el municipio de Lagunillas que servirá para toda la costa oriental del lago. Que nos estamos jugando el programa de alimentación escolar Zuliano. Que nos estamos jugando la votación de textos y útiles escolares de las escuelas. Que nos estamos jugando el amor, la Zulianidad. Que nos estamos jugando todo este aporte y este convencimiento y ayuda a nuestras mujeres en el Zulia que con ellas vamos a relanzar fuertemente todo lo que refiere a la democracia social. Que nos estamos jugando un gobierno de inclusión. Que nos estamos jugando la igualdad que tenemos todos los Zulianos frente a alguien que apoya los apagones, el centralismo, las expropiaciones, que apoya las multas eléctricas, que apoya los despojos que se le ha hecho al Zulia mientras nosotros apoyamos la defensa de nuestro estado, de nuestras competencias, de nuestros gentilizos y de nuestras raíces. Sobre el estado de salud del presidente Chávez se habla de que esto pudiera favorecer a los candidatos a gobernadores oficiales. ¿Qué es usted sobre eso? Mira, yo quiero decir bien claro, yo no voy a inmiscuir porque soy católico, cristiano, que creo en Dios, en nuestra Virgen y que respeto la condición del ser humano. Jamás utilizaría la condición de un ser humano para una campaña electoral. Siempre, y lo he dicho y se lo voy a decir a mi pro, recen y oren por la recuperación del presidente de la República. Fue un presidente electo con votos el 7 de octubre, que el 10 de enero ojalá tome posesión de la presidencia, que podamos trabajar en conjunto, tanto Pablo Pérez como gobernador, como el presidente Chávez desde la primera magistratura nacional y sería una responsabilidad de mi parte utilizar el nombre o el estado de salud del presidente Chávez en una campaña electoral. Yo lo que creo es que todo el pueblo zuliano, unido, como siempre hemos demostrado, nuestra vocación cristiana, nuestro amor a Dios y nuestro amor a nuestros prójimos, a nuestro ser humano, unidos todos a levantar una oración en favor de la recuperación del presidente de la República. Gracias.